Bueno, venga, me voy, que es que hay una cosa muy bonita, ¿sabes? Claro, ya, sí, sí, sí. Hay una cosa muy bonita que ayer no nos dio tiempo a poner. Hasta luego. Y que a ti te gusta mucho, ¿verdad? Eso, me encanta, adiós. Hasta luego. Porque ayer no nos dio tiempo a poner el redactor solidario de la Asociación de Escritores Solidarios. Cinco palabras. Este mes de junio la Asociación de Escritores, Cinco Palabras, como decimos, está colaborando con Tanzania Smile. Ya lo comentábamos, esta ONG que se crea con un viaje de su fundador, Daniel Sheffer, con mucha ilusión y aún más ganas de ayudar a los niños. Su lema es que con muy poquito podemos ayudar a hacer un gran cambio. Es una ONG fundada solo por cuatro personas y varios colaboradores y están convencidos de que creando proyectos modestos pueden ayudar a muchos niños y niñas en Arusha, Tanzania. Tenemos a la presidenta, a Mar Olayo, que ayer, como decimos, no pudo entrar, pero aquí la tenemos. Mar, buenas tardes. Hola, Mónica. Pues sí, como bien dices, seguimos ayudando a Tanzania Smile. Y esta semana pasada nos ha regalado las palabras un grupo musical español que ha llegado hasta la Casa Blanca dando alegría al cuerpo Macarena. Pues ya está. Los del río. Magníficos. Aquí tenéis sus cinco palabras. Hola, soy Antonio. Y yo, Rafael. Los del río. Queremos darte cinco palabras y que tú disfrutes con ellas. Son las más hermosas. Salud. Salud. Macarena. Amor. Gloria bendita. Y los del río. Y los del río. Y soles, que son ustedes unos soles. Son súper simpáticos. Coincidieron con Patricia González, mi compañera, y no dudaron, como veis, en darle su alegría y sus palabras. Bueno, la verdad es que nos dieron unas cuantas más, pero de todas ellas hemos escogido Salud, Macarena, Gloria, Río y Soles. Le he pedido a Enrique Pérez Rioja que escoja el relato que más le guste de todos los que han escrito y que me lo lea. ¿Y sabéis cuál he escogido? Pues el de la escritora solidaria Beatriz Martínez Campos, de Colmenarejo. Así que con este pequeño regalo, con su relato en la voz de Enrique Pérez Rioja, queremos felicitarle su cumpleaños. Un beso y que tengáis un feliz día. Relato de Beatriz Martínez Campos Toda la corte anduvo pendiente de la salud de la reina Macarena. Se hallaba inapetente, mustia, ojerosa y cabizbaja. Las opiniones contradictorias del séquito acerca de lo que sería más o menos cabal, justo y conveniente a la hora de regir el reino, no dejaban de girar en torno a su testa. ¡Diantres! exclamó la reina mientras arremolinaba el camisón entre sus piernas. ¡Por la gloria de mi madre, que no dejaré a estos mentecatos anular mi voluntad de dirigir! Y con el ímpetu de un río que desemboca, descubrió las opacas cortinas y admiró su reino de tres soles. Un relato muy bonito, como siempre. Ya saben que tienen toda la información en 5palabras.com